¡Suscríbete! Lo primero que he seleccionado aquí es el tipo de mando táctico. Tenemos el normal que simplemente podemos dar, agacharnos con el botón de B y hacer el golpe o usar el ataque con el botón hundiendo la palanca derecha, esta palanca. Pero yo lo pongo táctico porque es más fácil cuando vamos corriendo que lo que más hacemos es agacharnos, pero nos podemos agachar directamente pulsando esta palanca derecha. Así que esta es la configuración más directa que tengo yo. Cambia simplemente el botón B por la palanca derecha, así que nos vamos a agachar aquí sin tener que movernos. Vamos moviéndonos y simplemente presionamos para agacharnos, eso también es bastante útil y vamos a usar la táctica o el melee al ataque de golpe con el botón B, ya que eso no se usa mucho sino en encuentros cercanos. Sin embargo, vamos a configurar entonces el mando directamente aquí, nos vamos directamente a la configuración. Una vez que entramos en la configuración de esta pantalla nos vamos a dispositivos y streaming, nos vamos a accesorios y aquí nos van a aparecer los mandos que tenemos. Aquí vamos a ver la configuración que tenemos en la ranura 1, la ranura 2. Ya saben que esta configuración también sirve para el mando nuevo. El mando no tiene unas opciones más, pero simplemente pueden usar esta misma configuración. Entramos aquí a configurar el mando y lo que vamos entonces es a crear un nuevo perfil. Yo tengo varios perfiles ya para diferentes tipos de juegos, lo que hacemos es crear un perfil y simplemente le ponemos, le voy a poner MW para saber que es de Modern Warfare. Así que pueden poner el nombre que quieran. Una vez estando aquí, lo primero es la asignación de botones. Vamos a escoger las palancas de abajo. ¿Qué vamos a hacer con las palancas de abajo? Muchos saben que a mí me gusta jugar solamente con dos palancas, pero hay mucha gente aquí que puede usar las cuatro, obviamente. Lo que vamos a hacer entonces para jugar con esto es escoger la primera palanca del lado derecho. La palanca inferior derecha. Esta palanca que está aquí prácticamente seleccionada aquí. Palanca derecha inferior. Escogemos y le asignamos un botón. ¿Qué botón le vamos a asignar de este lado y cuál es el que yo recomiendo? Pues el botón de golpe que actualmente está aquí. Simplemente en vez de disparar, cuando alguien se nos acerque, pum, hacemos aquí y presionamos el botón B y vamos a darle el ataque directo que es cercano. Esa es la primera configuración. Luego vamos a la palanca izquierda inferior. La palanca izquierda inferior. Lo que vamos a configurar aquí es el botón más fácil y más troll que hay, que es el de saltar. Mucha gente cuando sale de las esquinas o cuando sale de algún tipo de cobertura lo que hace es saltar. Y para no tener que mover el dedo de la mira, lo que podemos hacer es darle a esta palanca directamente saltar y vamos apuntando y disparamos de una vez. Así que el botón A de salto es la siguiente palanca. Si ustedes les gusta utilizar obviamente la palanca derecha o la palanca izquierda superior, pueden asignar cualquier otro tipo de configuración. Podemos poner simplemente en la palanca derecha superior. Si la usan pueden poner el botón de recarga del arma y en la palanca izquierda superior. Pueden poner cualquier otro botón directamente. Pueden poner el botón de cambiar arma. No es bastante útil pero puede ser. O también pueden poner el botón de lanzar las granadas o simplemente de sacar sus ajustes de campo aquí. Pero lo más recomendable es lo que ustedes más usen. Así que pueden jugar con estos dos botones como quieran. Yo simplemente voy a dejar aquí el botón Y. Lo que vamos a hacer entonces para los sticks izquierdo y derecho. Primero vamos entonces a configurar los gatillos que es lo más importante. Para esto requerimos precisión de disparo y velocidad de disparo para este juego totalmente. Entonces lo que vamos a hacer en la configuración. Subir un poquito esto. Siempre recomiendo el gatillo izquierdo para que se detecte cuando se suelta. Y vamos a bajar entonces y poner el gatillo izquierdo que es el de la mira. Para que la mira prácticamente esté de toque. Simplemente lo que ponemos entonces aquí. Aquí no hace falta tener mucha diferencia. Si no lo podemos dejar así. Y vemos el recorrido que es bastante rápido. Prácticamente el presionar de un botón. Y también lo mismo con el derecho. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un poco de separación. Para que no esté tan pegado. Y sepa apenas cuando lo soltamos. Y podamos disparar rápidas armas. Que no sean de... Que sean de ráfaga o que sean de disparo único. Lo vamos a hacer lo mismo aquí de este lado. Y lo vamos a bajar para dejarlo bastante cerca. Yo lo pondría en 10 también. El de arriba los en 11. Ya lo vamos a mover a 10. Lo podemos dejar aquí en 10. Y simplemente tenemos el espacio que queremos necesario. Para que de apenas toquemos el gatillo. Dispare. Y tengamos una reacción muy rápida. No tengamos que hundar toda la palanca. Obviamente esto también viene acompañado. Con la configuración aquí de esto. Recortar los gatillos. Si tienen el mando nuevo. Tiene aún más recorte. Así que podemos dejarlo así. 100%. Para que sea precisión rápida. Y obviamente como si estuviéramos tocando apenas un botón. Y no tener que hacer el recorrido completo. Ya que no hace falta. Aquí en el recorrido del stick. Del stick izquierdo. O stick derecho. Yo no juego mucho con esto. Porque muchas veces desajusta el dedo. Que tenemos ya acostumbrado a cierto pulso. Lo que sí puedo recomendar. Es que si quieren usar más precisión. Armas de precisión. Pueden utilizar la palanca. Que es un poco más alta que esta. Para que puedan tener mayor precisión. Hay mucha gente que le cuesta acostumbrarse. Pero lo más recomendable es tener para mayor precisión. Una palanca mucho más alta. Yo la uso solamente para cuestiones de precisión. En este juego tampoco se usa mucha precisión. Simplemente es correr y disparar. Podemos usar cualquier tipo de sensibilidad. Yo siempre recomiendo que vayan subiendo la sensibilidad. Así que pueden jugar. Yo la tengo actualmente. Creo que es en 6 o en 7. Pero simplemente pueden jugar con esto. Si tienen obviamente aquí. Una curva predeterminada de retraso agresivo. Yo realmente recomiendo que la dejen predeterminada. Para que no puedan. Para que tengan que acostumbrarse normalmente al juego. Normalmente agresivo significa que apenas movamos la puntería. Ya va a estar al final. Y eso no beneficia mucho a este juego. Porque tenemos que tener bastante puntería. Así que si instantáneo tampoco. Y obviamente delicado. Puede ser un proceso un poquito más fácil. Para acostumbrarse a cuestiones de puntería. Así que si les gusta apuntar bastante. O usar bastantes cosas de puntería. Pueden usar este delicado para esos ajustes pequeños. Así que esto es una recomendación que pueden utilizar. Si no están muy acostumbrados. Simplemente con el predeterminado. Yo creo que van bien. Con respecto a la vibración. Hay mucha gente que desactiva la vibración del mando. Podemos desactivar la vibración completa de aquí abajo. Para que no nos afecte mucho la puntería. Y también la vibración de intensidad del lado izquierdo. Tampoco para que nos mueva. Porque ya bien cuando el mando se está moviendo. Puede desajustar un poco la puntería. La vibración de los gatillos la verdad que no afecta mucho esto. Pero la podemos también quitar. Aquí vemos como suena bastante fuerte. Pero simplemente lo podemos dejar. Porque esto no afecta mucho en este juego. A mi me gusta configurar el brillo también. Para que me diga en que modelo estoy. Siempre tengo el modelo 1 o el modelo 2. Siempre sé que el modelo 1 es más brillante. El modelo 2 es mucho menos brillante. Así que siempre lo pongo menos brillante. En este lo vamos a usar en el modelo 2. Y esta es la configuración total del mando que tengo. Simplemente lo más importante es la asignación de las palancas y los gatillos recortados. Una vez que tenemos esto solamente lo que hacemos es volver atrás. Y tenemos nuestra configuración guardada aquí. Y lo que hacemos entonces es asignarla al tipo de configuración que queremos. Aquí simplemente la ranura 2 que tenemos seleccionada. Simplemente agarramos y seleccionamos la que queremos. Agarramos esta configuración. La presionamos A. Y la colemos en la ranura 2. Y aquí nos va a aparecer la ranura 2. Tenemos la configuración que yo siempre uso estándar. Normal. Y la configuración de la ranura 2 para jugar Modern Warfare. Ya con esto está listo el control o el mando para jugar Modern Warfare. Es mi configuración que estoy usando actualmente. Siempre voy jugando, moviendo algunos ajustes de configuración. Pero la verdad que me siento bastante cómodo. Ya he hecho varias configuraciones para diferentes tipos de juegos. Como Battlefield, Fortnite. Muchos tipos de juegos. Cada uno tiene su configuración predeterminada. Pero casi siempre voy ajustando los valores para adaptarme al juego. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, like, compartir, suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Canino se despide. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.